marqués de casa concha tiene ocho cepas lo interesante es que es un vino con título es un marqués pero aquí lo que nos interesa es que la dobleza no es tanto algo que se hereda sino es un mérito y algo que se trabaja día a día a mí me toca presentar a alguien que podría llamar no sé presentar a ramón a ignacio a martín o ha sido tanto son 20 años 21 años por ahí de trayectoria y así que es harto estamos hablando de todos aquellos personajes que finalmente cristián arregada en su calidad de actor ha tenido que personificar entonces al final claro la pregunta es el actor es cristiana arregada o la sumatoria de personajes yo creo que es una simbiosis como es como un todo sin 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 mi nombre no hay personaje sin personaje también no no existe el mundo de la fantasía y la ficción así que yo creo que es es un todo y cómo te metes además también porque eso es lo bonito dentro del mundo de la actuación es decir la observación que hay y cómo te trasladas a personalidades que ni siquiera por asomo quizá o rasgos de personalidades tengas bueno la psicología dice que todos tenemos las potencialidades y personalidades de alguna manera insertas en nosotros mismos no hay que saber potenciarla y cuando son muy lejanas hay que saber ponerse en el lugar del otro empatizar y entenderse en hacer juicio de esa persona o sea que la empatía es clave es clave en la actuación es clave en la vida pero en la actuación en la vida sí estoy estoy de acuerdo contigo en la vida y la actuación también entonces creo que de alguna manera los actores y las actrices tenemos esa capacidad de también ser un poco sociólogos psicólogos boyeristas no porque eso se trata un poco esto para entender cómo desarrollar un personaje que es más lejano a uno cuantos años cuarenta y dos no estoy en el gran segundo tiempo de la vida probablemente la llevas muy bien no sé si es mérito del vino del agua que bebes pero muy bien bueno algo hay de esto hay mucho de esto muy bien hay mucho de esto a quien rescatas tú que pueda tener a propósito de lo que tomamos nobleza papá él es un tipo que siempre ha tenido la capacidad de ser un tipo muy abierto de tener una comprensión muy generosa y solidaria con el que está al lado de él no cualquier persona trata de entender los mundos de la persona que se pone enfrente de él cómo lidias con los prejuicios que hay en torno a ti por ejemplo sea lo que sea a mí me pasó que al principio cuando empecé mi carrera básicamente en el aspecto público televisivo me costó al principio yo creo que hoy día lo puede ser con más propiedad y te costó porque porque era algo que me lleva a tu ego porque críticas a ver chile es especialista además también haces en desvirtuar a las personas que tienen también méritos absolutamente creo que la crítica me afectaba en algún momento y miraba es muy curioso es como un poco lo que pasa hoy día en las redes sociales a uno a ti y a mí o cualquier personaje público que haga bien las cosas o creemos que hacemos bien las cosas te llegan un montón de elogios pero llega una o dos personas que se encargan de matar todo y a mí me pasaba particularmente que cuando era más joven me fijaba solamente en esos dos comentarios y no en los cientos que estaban por atrás y un entrada en una especie de vórtice moral ético psicológico del que no podía salir como una especie de bucle de mala onda y que genera ese despertar en ti que después no es que te importe un rábanos crítica pero a la vez con otro sentido de proporcionar yo creo que hay que saber leer de dónde viene pero hay un punto de inflexión es decir llega un momento en el que esto antes mejor ya ahora ya no es algo de eso como que la verdad no me importa eres muy autocrítico sí pero también tenía también más joven esa cosa como de la perfección no siempre cargué con mucha presión en mi vida en lo deportivo en el colegio siempre fue un buen alumno destacado buen deportista mejor deportista entonces tenía una mochila que me la hayan puesto o no yo la sentía es muy interesante hablar con un actor respecto a su propia vida y los muchos personajes que ese propio actor ha ido dejando personajes que eran suyos que habitaban que eran parte de su personalidad entonces claro punto uno ya dices tú o hay ciertas cosas que ya me resbalan yo creo que cuando nació mi hija se acentuó aún más eso cierto que el fondo no hay nada más importante uno deja su centro el centro de uno queda por acá al lado ya no es el centro el centro es ella cosa es la familia de mujer también obviamente pero hay un ser que es el único mamífero del mundo que no se puede defender sólo que somos nosotros cuando nacemos somos dependientes con dos años un año tres como se llama pascal salud es por la paternidad por la paternidad y la familia cocinas tú me gusta cocinar más para los más que para mí también entonces como ese rito acompañado de una buena copa de vino mientras uno está ahí metido en la cocina o la parrilla donde sea creo que es un momento muy desde los momentos importantes de mi vida lo bueno del vino es que después de una copa u otra como que uno percibe y a ti se te ve tranquilo sereno que es un estado maravilloso no sé si me confundo no está sí y pretendo estar así todo el resto de mi vida porque creo que el valor más preciado de día en tu persona y siendo tú el personaje a explorarse porque ese es el personaje que finalmente nunca abandonas tú mismo claro que estás explorando hoy básicamente tratar de ser el mejor padre posible y ha sido muy gratificante estar con mi hija disfrutar cada momento estás más en casa estoy más en casa estoy trabajando desde casa salgo a hacer algunas cosas por ahí de vez en cuando estoy más en casa bueno pues por el momento presente y también por la posteridad del brindis que vino escogerías tú cabernet carmener que te gusta creo que un carmener es un gusto muy de la familia a mi mujer le encanta así que carmen a la hora de llegar que te gustaría llegar a ti está por las tablas está por otro lado está por las tablas sí sin duda está por lo que uno hace en lo que uno hace como actor hay un mundo muy diverso de formas de comunicar. Tienes la entretención pura que también está bien y es sana y es buena y también están las obras que he hecho hacia atrás de mi carrera que tienen que ver con aspectos un poco más específicos y que apuntan a cierto sector de la sociedad que uno cree que puede mostrar y que han estado ocultos para cierto espectro de personas. Pero independiente de eso también hay un factor que está implícito en mí que tiene que ver con el medio ambiente, con el lugar que habitamos. O sea, lo que te gustaría alegar está ligado hoy al medio ambiente. Sí. ¿Es por ti o es por tu hija Pascal? Por mi hija sin duda, pero anterior a mi hija ya venía pensando en eso. Es por nosotros primero también, por los que estamos acá hoy día. Porque creo que el discurso de decir las futuras generaciones es un muy buen discurso y creo que es así, debe ser así. Preservar, conservar nuestro medio ambiente, cuidar la salud de nuestro planeta. Pero no solo por las futuras generaciones, sino que es por nosotros mismos que ya estamos acá. La acción no era hoy, era ayer. ¿Y qué estás haciendo en la actualidad? Porque hay una ruta que no es cualquiera, es una ruta azul. Es una organización ambiental, una pequeña comunidad todavía donde trabajamos con voluntarios. Nuestro principal objetivo es bastante sencillo, es bastante claro y bastante necesario que es generar conciencia para la producción del medio ambiente y de las comunidades. ¿Y el propósito que tienen? Son básicamente limpiezas de lugares como cerros, playas, santuarios de la naturaleza, también sectores urbanos para enseñar a la gente en terreno qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que podemos mejorar. ¿Dónde estás mostrando esto y qué muestras? Básicamente, cuando lo exponemos, lo hacemos a través de redes sociales, a través de la página de Ruta Azul. ¿Cuál es? Ruta Azul.cl. Tenemos un Instagram también que es de Ruta Azul. Que es básicamente todas esas imágenes que podemos apreciar en las redes sociales las que estamos viendo ahora. Exactamente, tal cual. En las redes anuncias lo que vas a hacer para que uno se pueda sumar. Exactamente. Entonces, cualquier persona de cualquier parte de Chile y del mundo, si es que anda por acá, porque han llegado algunos trotamundos que se han sumado también a nuestra iniciativa. Qué bueno eso. Camper gigante, pasan por Chile y se suman a nuestras actividades. Es totalmente filantrópico, es de voluntariado y sin este voluntariado, sin estos voluntarios que nos ayudan, esto no sería posible. Así que, una mención y un homenaje a ellos también que hacen posible esto, porque si no, entre 5 o 6 personas, de verdad, no podemos hacerlo. Oye, ha sido un placer. Igualmente, amigo mío. Feliz. Encantado. Otro brindis. Salud. Salud. Qué bonito. Muy bueno. Qué bonito el higado. Súper. ¡Gracias!